Con este ritmo, esos grandes amigos Les traemos en esta noche, están participando para vuestros, claro que sí, seguimos bailando y gozando Un gran saludo a mis grandes amigos de Santa Jesús A mis grandes amigos de Santa Jesús, a mis grandes amigos de Santa María Claro que sí, de mañana lo veremos presente Hoy hay que disfrutar y bailar, hay que disfrutar esta verana musical Así que, la música es para ustedes, que ustedes ponen el ambiente y nosotros ponemos la música Así que mi maestro se me dice, ¡Dispuesta por ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!